Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo y tengo que enseñar cómics otra vez, pero es lo que hay. Esto va por rachas. Antes había rachas de... Me estoy picando aquí. De juegos japoneses, de comprar un montón de DVDs en Gaskask Converter, de encontrarte, yo que sé, ofertas de media mar. Pues ahora hay cómics. O ha habido rachas de mafuncos, de lo que sea. Ahora estamos en racha de cómics porque tengo al conocido este que me los deja a muy buen precio. Y le he comprado un lote por 70 euros. Y soy tan vago que me lo metí en una bolsa. Y ni los he sacado. Entonces los voy a sacar, no sé en qué orden están. Había una cosa que no era un cómic, que está arriba del todo, sí, para que no se escuchara, pero entra dentro del preciolote. Que es este libro de Lego Harry Potter. Obviamente va para mi hija. Y es una cosa pues bastante curiosa, porque aquí dice Construye tu propia aventura, Lego Harry Potter, con una minifigura de Harry y un modelo dos en uno exclusivo. Se supone que aquí hay un libro que te cuente una historieta y luego tú te puedes construir la chimenea mágica o el sombrero seleccionador. Pues esto tenía un precio gracioso, ¿eh? 23 euros. A todo lo de Lego, pues vale, basta, hay que pagarlo. Las fichitas, las piecitas hay que pagarlas. Pues nada, esto obviamente no lo pienso abrir porque se lo voy a arreglar a mi hija en cuanto tenga ocasión. Que seguramente sea para el cumple. Pues guay. A ver, se llama el nombre original, Lego Harry Potter, construye tu propia aventura. Incluye una minifigura y un modelo exclusivo. Vale, aquí sale Harry y Hermión, pero creo que eso lo trae a Harry. Aquí no lo consigo ver, veo unas manitas que entiendo que serán las de El Bueno de Harry Potter. Bueno, vamos a ir sacando cómics entonces. Vale, un cómic que estoy viendo, que originalmente estaba a 32 euros, Marvel Comics, El mundo al otro lado de tu ventana. Dice Stan Lee, siempre decía que Marvel es el mundo al otro lado de tu ventana. La realidad a través del universo Marvel. La Casa de las Ideas ha publicado muchos cómics basados en temas de relevancia social, tales como la drogadicción, el alcoholismo o la marginación social, además de reflejar grandes catástrofes como la ocurrida el 11 de septiembre de 2001. Este volumen es la prueba palpable de que el universo Marvel es el mundo al otro lado de tu ventana. Es como un recopilatorio de cómics así que tratan como temas de actualidad o sociales. Dice, contiene Capitán América Comics 2 del 41, de Amazing Spider-Man 97 del año 63 y 583, Howard the Duck número 8 del 76, Howard el pato, The Invisible Iron Man 128 del 68, Los nuevos mutantes número 45 del 83, Alpha Flight 106 del 83, The Uncanny X-Men 303 del 63, The Incredible Hulk 420 del 68, The Amazing Spider-Man 36 del 99, Capitán América 1 USA del 2002, Astonishing X-Men 51 del 2004, Miss Marvel número 13 del 2016, y Champions 24 del 2016. Se supone que son estos cómics los que traen. Un recopilatorio muy muy curioso, muy muy variado. Te he curiosidad por ver el de Howard el pato. Recordáis la peli, ¿verdad? A ver si lo encuentro. Estos son los nuevos mutantes. ¿Dónde estás, Howard? ¿Howard? X-Men. Hulk, Spider-Man. Lo del 11 de septiembre. Pusieron una portada en negro. Howard el pato, me lo he debido saltar, pero lo buscamos en el índice, tengo curiosidad por verlo, a ver dónde está Howard el pato, no sale la página, es el tercero, ah míralo, aquí está, Howard de Duck, no sabía que Marvel sacó Howard el pato, curioso, bueno, pues un cómic diferente, un recopilatorio diferente, un tomito más flaquito a lo que nos tenemos acostumbrados por aquí, bueno, 18 euros, la verdad que 18 euros por esto tan flaco, cuando luego los otros son más caros, pero traen tela de página, motorista fantasma cósmico, esto nunca lo había visto, destruye la historia de Marvel, la historia de Marvel manipulada, el motorista fantasma cósmico está atrapado en el pasado, así que para no aburrirse, qué mejor que trastocar los orígenes del universo Marvel, olvídate de todo lo que sabías sobre el nacimiento de los cuatro fantásticos, la vida de Spiderman o las tragedias de la patrulla X, todo gran poder conlleva una gran irresponsabilidad, un cómic divertido y salvaje que lleva a los lectores a momentos importantes de la historia del universo Marvel. Vale, esto trae seis partes, que es del año 2019, mira, esto sí es modernito, 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 bueno, ahí está, el motorista fantasma cósmico, seis números recopilados en este volumen, con un estilo moderno, pero no tan moderno, como otras cosas así actuales, muy curioso, motorista fantasma cósmico, este viene precintado, hombre, el amigo Hellboy, otro que tenía ganas de echarle el guante, el final de Hellboy en un volumen de lujo por solo 39,95, bueno, ahora que abrirlo, incluye Hellboy en el infierno, el mago y la serpiente, el exorcista de Borsk, Hellboy contra la momia azteca, Hellboy se casa, uff, otro spoiler, el hombre ataúd, la mansión de los muertos vivientes, el circo de medianoche, en aquel mar silencioso, este es de Norma, no es de Marvel, bueno, de Marvel, de Panini, ¿no? que son el resto, pues este va a costar abrirlo, pues viene muy, bueno, aquí están las tijeras de la abuela para eso, nunca he leído cómic de Hellboy, hace poco os recomendé la primera película que vi hace poco, que me ha parecido, bueno, me sigue pareciendo espectacular, de Guillermo del Toro, vale, esto es como terciopelo, y trae marca páginas, ahí lo veis, no sé si es buena o mala idea la del marca páginas, y aquí en el lomo a ver qué pone, con cuidadín, Hellboy en el infierno, Mike Miñola, Norma, así en dorado, y una portada así un poco lúgubre, así nos dice de qué año es esto, porque los tonos son como los de Marvel, del 2010 al 2018 pone, pero no sé si es este concreto o el resto, bueno, aquí te dicen un resumen de lo acontecido, y ya, capítulo 1, el descenso, se ve que es un papel diferente a los de Marvel, es como más fino, un poco más saturado, más satinado, y un estilo pues diferente al de Marvel, yo digo, como más lúgubre, un poco minimalista, ¿no? Fijaros, está bastante curioso esto, ahora hay que leerlo con detenimiento, obviamente no es lo que me esperaba, me esperaba algo así más Marvel también, bueno, ahí está el bono de Hellboy, sabéis que es un demonio, que en la Segunda Guerra Mundial sale ahí de una cosa que estaban haciendo los nazis, de una puerta, ¿no? Más allá, al infierno, y bueno, lo crían como para que ayude al gobierno norteamericano a luchar contra diversas amenazas. Seguimos los cuatro fantásticos de Jonathan Hickman, Marvel Saga, El Puente. Más que pone los cuatro fantásticos, El Puente. Esto valía originalmente 16 euros, pero es una idea de Red Richards. El hombre más inteligente sobre la tierra se siente culpable de errores que han tenido terribles consecuencias. Ha llegado la hora de construir algo nuevo, algo diferente, que permita cambiar el curso de los acontecimientos. Es así como Mr. Fantástico decide abordar su proyecto más ambicioso, El Puente. Pero ¿de qué se trata en realidad? ¿Y por qué alterará el destino de los cuatro fantásticos para siempre? Este volumen recopila la miniserie Dark Reign, Fantastic Four, con la que el guionista Jonathan Hickman, acompañado por el dibujante Son Chen, comenzó su legendaria y aclamada etapa al frente del destino de la primera familia de Marvel. Contiene Dark Reign, Fantastic Four, 1 al 5 USA, y material de Dark Reign de Kabol OneShot USA. Vamos a ver de qué año es esto. De 2009, una cosa... están los cuatro fantásticos ahí haciendo de piratas. 2009, pues relativamente reciente, los cuatro fantásticos, El Puente. Aquí no voy a abrir mucho para no destriparme. Al final, pues, siempre viene alguna ilustración. La cosa. No pongo los chistes, ¿no? De la cosa anda mal, la cosa pinta mal... Bueno, aquí queda algo todavía. Sí, creo que quedan dos más. Marvels, el ojo de la cámara. Marvels, el ojo de la cámara. Esto valía 20 pavillos, de Lala. Fee Sheldon aún no ha terminado de mostrarnos todos los prodigios del universo Marvel. Su cámara nos desvela a los superhéroes que frecuentan Nueva York a finales de las décadas de los 70 y 80. Desde Spider-Man hasta la nueva Patrulla X, de los Vengadores hasta criaturas sobrenaturales como Drácula. La secuela oficial de Marvels regresa recopilada en un solo tomo desvelando la emocionante conclusión de la mítica miniserie guionizada por Kurt Busiek y Roger Stern con los dibujos realistas de Yaya Anacleto en su primera colaboración con Marvel. Contiene Marvels Eye of the Camera del 1 al 6 USA. Año 2009 Un dibujo así efectivamente como a lo realista. Tiene bastante buena pinta también esto. Portada de Yaya Anacleto. Estamos viendo aquí a Thor. Creo que queda uno más. Sí. El asombroso Spider-Man de Straczynski. Straczynski. Nombre un poco difícil de pronunciar. Asombroso Spider-Man por Straczynski. Straczynski Romita Jr. Esto costaba 18 euros. Dice Spider-Man Peter Parker se enfrentará a la más mortal de las villanas que le hará encararse a su más antiguo miedo, su nativaleza arácnida. Asistiremos a sorprendentes revelaciones y al esperado reencuentro de nuestro arácnido héroe con Mary Jane. Continuamos disfrutando del genial tándem G. Michael Straczynski y John Romita Jr. Contiene de los números 46 a 54 de la serie Amazing Spider-Man. A ver si sale el año de esto. Pues no lo veo por aquí. Pues chicos... Ah, mira. Diciembre 2002, agosto 2003. Vale, que venía por otro lado. Un Peter Parker un poco ido. Estoy viendo aquí unas cosas un poco extrañas. Y un señor en ropa interior femenina. Bueno, no me destripo más. Bueno, no vienen cosas así interesantes al final. Pues nada, vamos a repasar entonces. Creo que eran seis cómics y lo de Harry Potter. Venga. Tenemos este... Bueno, pague 70 euros por el lote. Spider-Man, Asumbres a Spider-Man, por Straczynski, que marcaba 18. Marvel's El Ojo de la Cámara, que marcaba 20. Los Cuatro Fantásticos de Jonathan Hickman, El Puente, que marcaba 16. Hellboy en el Infierno, 39.95. Este es de Norma. Sí, Norma Editorial de la casa Dark House. El Motorista Fantasma Cósmico, una cosa que realmente me ha sorprendido mucho. 18. Y Marvel Comics, El Mundo al Otro Lado de tu Ventana. Un recopilatorio muy variopinto. Bueno, aquí sale Obama, nos lo había dicho, ¿no? Que esto costaba 32 euros con la portada negra de Spider-Man de cuando... El 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Bueno, este era 32, había dicho. Y luego tenemos este libro Juego de Harry Potter, de luego Harry Potter. Uf, que marcaba sus 23 ahorosos euros. Siempre bastante por debajo del precio de mercado. Y son cómics, en principio, nuevos. Espero que os haya gustado el vídeo. Mucho cómic, pero es lo que hay. Muchas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy, como siempre. Que no falte nadie.